Entre Cuerdas y Metales vuelve en esta ocasión con el quinto concierto extraordinario. Será el próximo 1 de marzo. Los expertos dicen que no hay un concurso de este nivel en todo el panorama nacional. El concurso Entre Cuerdas y Metales llega a su vigésimo primera edición. Es un proyecto del que Cartagena puede y debe presumir. A nivel nacional no hay otro concurso que tenga este palmarés. Y me atrevería a decir que internacionalmente hay pocos concursos que tengan esta cantidad de jóvenes talentos que han salido de aquí de Cartagena. Algunos de esos talentos son los hermanos Emilio y Álvaro Yepes. Hoy, reconocidos internacionalmente, son una muestra del éxito de la iniciativa y de los objetivos que persigue. Este certamen ha contribuido de manera exitosa al descubrimiento de jóvenes talentos de la música. Que además desarrollan hoy en día una importante carrera musical dentro y fuera de nuestro país. El próximo 1 de marzo se celebra el quinto concierto extraordinario entre cuerdas y metales en el batel. Participarán Emilio y Álvaro Yepes. En el escenario estarán acompañados por la Orquesta de Cámara de Cartagena, que amplía hasta 47 el número de músicos. Comenzarán interpretando la sencilla pero con alma romántica obertura de Mendelssohn. El plato fuerte será la pasión amorosa para dos contrabajos de Botecini que correrá a cargo de los hermanos Yepes. El programa se completará con la séptima sinfonía de Beethoven. El éxito de este concierto viene avalado por el lleno total de anteriores ediciones. Las entradas ya están a la venta. Recuerdas y metales, por ojo.